Música Los nuevos preferidos Música Tu mami paso y ande Y ajaba en las calles a te A costar un magico y te A costar un magico y te Aplicar un magico y te Aained la tierra A holdar un magico Estar en el mundo A crueder en el mundo Que en el mundo Música Música Mas o mas Schlaguting Música T ventale Acerca Música ¡Suscríbete! Los nuevos preferidos ¡Suscríbete! Los nuevos preferidos Yo te quiero con locura A entero y temo igual Y que sufro noche y día Seré llago y reclamar Aunque tú ya ni me miras Otro y teman de la bico No importa querida mía Si en debe entero caigo Mil florecillas amigas Se fue el bebo tuyera Queriendo alegrar mi vida Quanto a bruja o yegua Asmenes y margaritas Ñangueco y peaje tú Porque mi flor y esperanza Si en debe entero caigo Me preguntan mis amigos Más eres paz seré llá Porque ya no me resignó Low aira mo širuna Me dicen que eres ingrata, andas a ella, seré mi aicú Sabiendo que tú me dañas, se debe enterar el club Te extraño querida mía, al barero jeca Presiento que las estrellas recorran pinderechar Si un día te sientes sola, haré que caro, cunocú Regresa que todavía, se ende de entero, cunocú Los nuevos preferidos Ñando el tamán debo ir, y hay cota hoyo es jebe Si un mal año no sé si va, Ñando el que va a que voy Taja que iba y que voy, la hoyo que se hará mojú Si un día te sientes sola, yo enjuvanta a topar, moja y voy Que también que iba a ser, bella y no yo que vi Si un día te sientes sola, yo enjuvanta a topar, moja y voy Que también que va a ser, bella y no yo que voy Si un día te sientes sola, yo enjuvanta a topar, moja y voy Si un día te sientes sola, yo enjuvanta a topar, moja y voy Hoy me nera, ebe, de que en dulce pura, ebe Se yo, cata, se bote, a yo, gula, ca y comida Diosa blanca, mi querida, se maerantera, ee Con hada y su peja, ee, ese corazón me añomida A que vende nata, ee, co cura, heimbo y tu mime Tobe la orera y tu mime, toro y collo es jebe Algo tu tombo llere, de acuabu ambora es jebe A niro y collo y jebo y jebe, y ande tamande boi Los nuevos preferidos A te ensayete, coero, moanare Checo, este día, laico, ponase Peisarupi, humi, ay, cojare Ay, cofarre, acarie, el saite Dare, cuise, acame, banco, peamo, ibo Ope, yo, puta, otro, pe, moanare Indar, calcula, ay, laico, asebo Ay, pa, mate, se, gui, coero, moanare Checo, la celaya, tu sábado, ointe Ajo, po, tu, mi, ba, siembre, ja, opa Majera, je, catase, yu, pe, problema Ay, pa, re, ya, se, gui, coero, moanare Checa, je, sa, rico, poderoso Ope, ba, ve, ima, sa, do, cura I, ya, o, rumire, o, caru, ma, otro A, je, pa, i, ta, puñander, a, kishan Los nuevos preferidos Majera, añe, co, platarem, gatuta Upe, ire, manoro, ye, co, ba, iran Amo, tu, bu, 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 pendai, pori, convite E, co, be, ay, ande, ya, pro, be, sha Una, pensa, y, este, co, eno, manare Se, co, este, di, al, le, co, po, na, se A, u, pu, tu, mi, ba, a, pro, be, san, e, j, co, po, na, No, na, ime, ve, imase Tu, mi, ba, imase Gracias por ver el video.